Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol nueve y a este costado tenemos el parque infantil y el vivo saludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número cincuenta y seis. Los pasivos que se cancelarán en el Hospital San Vicente de Arauca es desde el mes de junio del año dos mil dieciocho a junio del año dos mil diecinueve. Director encargado aseguró que se están diligenciando toda la documentación para el desembolso. Los pasivos del Hospital San Vicente de Arauca serán cancelados en el transcurso de los próximos meses. Según la información suministrada, los pasivos que se cubrirían serían del mes de junio del año dos mil dieciocho a junio del año dos mil diecinueve. El viernes hizo ocho días, llegó pues a la oficina de la dirección del hospital, invitada por el señor gobernador, una funcionaria delegada del viceministerio de protección social, donde se hace pues el anuncio y la confirmación de que efectivamente va haber un pago, un pago, digamos así, al día de todos los pasivos que van desde junio dos mil dieciocho hasta junio dos mil diecinueve. Y ellos, ese pasivo asciende a una suma de veinticuatro mil millones de pesos. Es decir que, entre otras, si tenemos más pasivos, esos pasivos se pueden también incluir y hacen parte de ese pago que se va a través de una fuente de orden nacional y también con apoyo acá de la fuente también de la gobernación departamental. El director encargado del hospital San Vicente de Arauca, Jesús Enrique Ballestero, dijo que antes que finalice el año se cancelará todos los pasivos. Fijación de fecha como tal no, pero se tiene estimado hacer el pago antes del cierre de la presente vigencia. Según el funcionario, antes del 31 de diciembre, se entregará toda la documentación para que se cancelen los pasivos al hospital. Claro que sí, y con respecto a eso, pues obviamente con el equipo técnico del hospital San Vicente se está adelantando toda la tarea para hacer la respectiva entrega de toda la documentación con el fin de que eso sea pues una información que se entregue a tiempo y así nos surta el efecto de los pagos como es debido. Al parecer los pasivos que se han generado desde julio a diciembre del año 2019 no entrarían en este pago. No, solamente repito, son el pago de los pasivos de junio 2018 hasta junio 2019. En relación a otros pasivos, eso ya, como dicen, corre por cuenta del hospital, ¿cierto? Y para eso se requiere pues obviamente que la venta de servicios de salud por parte de la institución sea bastante representativa que a partir de ese trabajo mancomunado con las diferentes, con los, con los, todos los trabajadores y en este caso las especialidades médicas tengan una, una gran producción de, en venta de servicios para que realmente sea, la tarea sea muy rentable. La deuda del hospital San Vicente de Arauca asciende a 24 mil millones de pesos. Si estamos hablando de, de, de esa óptica estaríamos hablando de un saneamiento total de la deuda de la S, hospital San Vicente de Arauca. Entre otras cosas, ya está por salir el pago por una fuente de financiación que se llama el FONPE, que es el Fondo de Salvamentos y Garantía para el Sector Salud, que es por el orden de dos mil trescientos treinta y cinco millones y este pago de esos pasivos corresponden a la fecha de mayo dos mil dieciocho hacia atrás. Es decir, y corre lo que es dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y parte del dos mil dieciocho, es decir, hasta mayo dos mil dieciocho. El director del hospital San Vicente fue netamente claro que solo son los pasivos desde el mes de junio del dos mil dieciocho a junio del presente año.